Hola a todos, soy Javi Marrero de Amateur Biker y aquí estoy, a petición popular me han llegado algunos mensajes, voy a enseñar esa es mi perra, Vilma se llama, ahí está tranquilita, él también quiere contribuir al vídeo voy a enseñarles mi soporte casero comprado de segunda mano a un chico que lo hizo él mismo y que al comprarse pues algunos super mega pro o medio pro pues este lo desechó y me lo dio no lo compré, me lo dio, vale es un regalito, muy bueno además aquí está, este es el soporte casero y bueno, voy a explicar cómo está hecho por si a alguno le da idea de hacérselo es un hierro en forma de T que se embute en otro hierro ahí, que tiene una plataforma debajo ese es el soporte y después aquí tiene una T con unos ganchos vale, un gancho y otro gancho y aquí tiene una palometa para ajustarlo, vale esto se embute aquí adentro y se puede mover yo lo tengo cubierto como espuma y aquí debajo tiene su base con unos pivotes pequeños para nivelarlo está todo como reforzadito a ver si se fijan aquí está reforzado y eso a ver cositas por detrás para colgar vale no, muy sencillito esto es mi soporte casero y ahí está a ver si es no sé si se puede explicar mejor pero bueno es lo que hay por detrás lo vemos también hecho muy artesano pero funciona bien tanto para la de carretera como la de montaña ahí está perfecto adiós hasta todos hasta luego adiós hasta todos no, adiós hasta luego bueno